Muy buenas chicos, chicas, estamos en la primera sesión de ciclo indoor virtual de mi canal Body Power A, ya sabes que cada mes, si no lo sabes te lo digo, estoy publicando para que entrenemos juntos a tiempo real, clases virtuales del formato Body Pump, a las que llamo Body Power A, y que tu puedes entrenar si tienes el material, barra, discos, banco, y a partir de ahora también puedes hacer ciclo indoor virtual conmigo, desde cualquier sitio, el sitio que más te cuadre, allá donde estés, tengas el nivel que tengas, tanto si te inicias como si eres experto, la gente veterana también, porque por ejemplo, vamos a empezar fuertes, fíjate, tenemos una gráfica que nos muestra un trabajo, un entrenamiento interválico, seis intervalos de alta intensidad, y para ello, primero, vamos a calentar, si puedes, si quieres, siguiendo ya, el ritmo de la música, con tus pies, pa, 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 mi izquierda es tu derecha, calentar, concéntrate en ello, y así el calentamiento será más llevadero, esa adaptación al esfuerzo, que a veces nos cuesta un poquito, siempre es más llevadera con música, y concentrándonos en llevar el ritmo, y en base a eso, ve fijándote en cómo crece tu esfuerzo, en cómo la intensidad nos va llevando a la zona aeróbica, que es por encima de nuestro 60, 65% de la máxima frecuencia cardíaca, trabajamos por pulsaciones, esa intensidad que ves ahí, está totalmente condicionada por tus pulsaciones, y tenemos que lograr esos objetivos de intensidad, siguiendo este ritmo, y modificando tu resistencia, mételo un poquito, tanto si es una palanca, una ruleta, lo que sea, pon una primera marcha, que haga que seas tú el que nota que empuja los pedales, ¿eh?, ¿lo tienes?, pa, 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 vamos, primeros minutos, hazte consciente de ese ritmo, de ese empuje de los pedales, que no te cuesta mucho, pero que está ahí, ya está ahí desde el principio, ¿sí?, pues vamos a seguir calentando, vamos a seguir haciendo este llano unos minutos más, eso sí, trata de relajar, la parte superior, hombros, espalda, cuando eso pasa, cuando haces eso, ya lo tienes casi todo, porque la energía se va a concentrar aquí, piernas, y un poco el core que se mantiene activo, si dejas tu cadera atrás, y relajas tus hombros, bien, fíjate, subimos solo un poquito la velocidad, solo un poco, ¿eh?, seguimos en llano, tal vez esa poquísima resistencia que llevas te, ¿vale?, para provocar un primer punto de inflexión en la intensidad, que va a crecer un poco, ¿sí?, preparados, preparadas, para mí forma parte del calentamiento aún, ¿eh?, eso sí, este calentamiento va a acabar arriba, para que entremos de lleno, si no lo hemos hecho y ya, en nuestra zona de entrenamiento aeróbico, no te despistes, pam, 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 sigue, ya verás que música, por cierto, ¿eh?, quizá no la encuentres, no la escuches en ningún otro sitio original y libre de uso, especialmente, si quieres entrar en esos links que te pongo por ahí, que la podrás obtener sin voz, y podrás entrenar con ella, y tendrás la música, obtendrás la música aparte, vamos, seguimos, venga. Dime que estás elevando esa intensidad y ese metabolismo, dime que lo notas, dime que estás siguiendo el ritmo, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, sigue unos segundos vas a ir, revisa tu resistencia, que nos vamos a ir arriba, ¿eh?, chicos, chicas, ¿estáis ahí?, ¿sí?, manos, abre tu agarre, y últimos segundos del calentamiento, cadera atrás y arriba, dos, tres, cuatro, ahí estamos, uuuh, ojo que arriba cuesta un poco más, ¿eh?, se nota, cadera atrás, hombros relajados, aunque duela un poquito aquí, vamos, ya lo tenemos, uuuh, ven así, fin del calentamiento, estos últimos segundos seguramente han valido para, pues ahora mira, consolidamos esa entrada en nuestra zona aeróbica, sube carga, ponle resistencia que consideres media, el objetivo, mantenerse, ritmo más lento, sigue, uno, dos, uno, dos, uno, dos, sientes que lo estás controlando, bien, manos, vuelve a abrir tu agarre, y ven arriba, eso es, ahora no te cuesta tanto estar arriba, el ritmo nos permite, vuelve al sillón, continuamos así, si te resulta muy fácil abajo, métele un puntito más a tu resistencia, sin pasarte, ¿eh?, que no hemos llegado a los intervalos, manos, abre tu agarre, vente arriba, trata de no cansarte más cuando estés arriba, ahora todavía no, fácil, eso es, uuuh, sigue, vamos, bien, lo estamos controlando perfectamente, no olvides relajar hombros, espalda, vuelve al sillín, no te tiene que costar nada en este momento, porque acabas de calentar, te has adaptado al esfuerzo, y tienes toda la energía, manos, no nos cuesta nada, vamos a hacer unos últimos segundos con esa misma sensación, y así nos habremos quedado preparadísimos para el primer intervalo intenso, vente arriba, eso es, apenas hay diferencia entre tu esfuerzo en el sillín y tu esfuerzo arriba, adelante al agarre, muy bien, qué buen sonido, sonido rockero, qué bien nos hace sentir, estamos en el mejor momento seguramente, en cuanto a energía y predisposición, ven a sillín que vamos a cambiar esto ya, es el mejor momento para ello, no hay excusas, le ponemos una marcha más, apriétale, solo tú sabes cuánto le vas a apretar, yo te digo, el intervalo es largo, por tanto, no vayas al máximo, ve un punto por debajo del máximo, que se note la intensidad, media alta, pero eh, resérvate un pelín, desde el sillín, ya notamos la diferencia con este cambio de marcha, pulsaciones subiendo, provócalo eh, provócalo, ya viene el cambio de posición, agarre agresivo y arriba, vamos, cadera atrás, aunque haya tensión, cadera atrás, bien, wow, sigue, muy bien, permanece arriba pero relaja un poco la posición, el agarre se retrasa, para que puedas relajar un poco la espalda, pero manteniendo esa cuota de intensidad que hemos adquirido, aguanta, no es la máxima, por eso puedo hablar, por eso puedes encontrar oxígeno, porque no estás al máximo nivel aún, estamos en la zona aeróbica, en el límite por arriba, agarre agresivo, hop, cincuenta segundos, ah, vamos, pa, 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 uh, chicos, chicas, treinta segundos, pa, 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 sigue, lo tenemos, aguanta, que lo tenemos, mira cómo baja el ritmo, mira cómo hemos superado con éxito el primer intervalo intenso de la sesión. Corrige tu posición a algo más relajado. Nos vamos a recuperar. Sillín. Muy bien. Primer intervalo. Intenso, superado. Bebe agua, sécate lo que te haga falta. En pocos segundos retomamos el ritmo. Es más, por mí, si lo puedes estar llevando sin haberlo perdido, mejor. Puedes decidir cuánta resistencia bajas. Muy bien. Bien, bien. Las pulsaciones han bajado. Yo te invito a que pienses en subir durante unos segundos para que esto no caiga más. Ven. En este momento, estás tomando aire, estás pedaleando como antes del primer intervalo, sin apenas esfuerzo, pero esto te ayuda a mantener un hilito de la energía. Y ese hilito nos hace seguir quemando calorías. No pierdas ese hilito porque entonces estaríamos, sí, recuperándonos, pero perdiendo el tiempo, perdiendo minutos de entrenamiento efectivo. 20-30 segundos. Lo más relajado posible. Quinto. Cuatro, tres, dos, uno. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vuelves a notar el cambio, ¿eh? ¿Se oye? Pues sé consecuente. Vamos a ser consecuentes. Súbele carga y vente arriba. ¡Directamente! ¡Ojo! Adelanta tu agarre y ya lo tenemos todo. Más velocidad, más resistencia y la posición adecuada sobre la bici. Por delante. Un minuto y medio. Te puedes quedar así y en cualquier momento modifica un poco la posición. Te ayudará a no fatigarte y a no cargar ninguna articulación. Vamos, un minuto más. ¡Vamos! Aquí se permite un poco más de tensión en la zona superior del cuerpo. Pero no tengas rotes demasiado, ¿eh? ¡Sigue! De hecho, subes un poco la espalda ahora. No pierdas el ritmo, no pierdas la carga. Y vuelve. ¡Hop! ¡Uh! ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡10 segundos! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Sigue! ¡Bien! Ya sabes. Fuera un poquito de carga. Solo un poco. No le quites toda. Tienta. Tienta, pero... Vamos a esa recuperación activa. Una marcha menos. Y un ritmo. Una vez más, más relajado. Aprovechen. ¡Wow! Chicos, chicas. Recuperando. Muy bien. Sigue esto. Ya sabes, muy ordenadito esta estructura de sesión, he decidido que la primera, de las que vamos a pedalear juntos, sea así, por empezar con un poco de orden y efectividad, la efectividad metabólica, de combinar intervalos moderados, como este, con la traya, si quieres te vienes arriba unos segundos, hazlo fácil, cómodo, respira, quiero que estéis preparados y preparadas al máximo, porque ahora, ven a chillen, tenemos el intervalo más intenso de la sesión junto con el último, aquí sí que vamos a dar rienda suelta a nuestra máxima exigencia para llegar a nuestro límite, si quieres, yo te subo la velocidad, tú subes una carga, una marcha, agarre agresivo, y arriba, vaya cambio, este es mayor que las anteriores, pues bien, aguanta el tiempo, hop, 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 vamos, wow, puse el cielo subiendo a tope, ahora sí no te voy a decir que te controles, ahora no, si no tienes ninguna excusa, ningún tipo de problema, vas a estar acercándote a tu límite y vas a aguantar un minuto más, vamos, vamos, sigue, hop, 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 hop Chicos, chicas, 30 segundos Medio minuto Ponte en un compromiso a ti mismo Si no, no vale, venga 20 segundos Lo tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora sí quítale bastante carga Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Vamos a aligerar todo No solo la exigencia, sino el carácter De la música Y mira Vuelves A una velocidad De llano Sigue abajo Muy bien Haz que bajen Sin parar Y si puedes Estaría guay Que no abandonases el ritmo Para eso te pongo Sonidos latinos de vez en cuando Para recordarte Que tenemos que bailar un poco No solo la exigencia Que ella se lo cosa con un funky Funky La beso y princos como un monkey Monkey Es tan dulce que le dicen Pinky, Pinky Bebe Eres mi miel Y Anabel Tu favorito Y tu perro fiel Sigue Últimos segundos de llano Hasta que la noche se acabe Bailamos al Si hay reggaetón Eres hermosa Y en tu cuerpo lo sabe Que bailas con Esa pasión Si lo haces como eso Lo mueves Yo me imagino Es una sensación Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo Esta canción Sensación de recuperación ¿Verdad? De reencontrar oxígeno Baila conmigo Muy bien Pues es momento De encontrar Continuidad Esto no debe bajar más Porque seguro Que ya estás ahí rondando Es unbral aeróbico No vamos a dejar de quemar Por eso Mano a la carga Sube resistencia Resistencia media Nos damos Dos minutos más Antes de estar otra vez A un nivel alto Resistencia media Y si quieres Que vienes arriba Eso es Eso sí Con la condición De que se cumpla el objetivo Continuidad Continuidad En una zona moderada Ser conscientes De las sensaciones De nuestros niveles De energía Para poder Utilizarlos eficientemente Ven arriba si quieres Que bien nos viene El electro swing Para darle continuidad A todo esto Y disfrutar un poco Para barabar Para barabar Bien Muy bien Tres, dos, uno Siguiente Espero Que hayas Recuperado energía Porque Cuarto intervalo No quiero que lleguemos Al límite Como hemos hecho En el anterior Pero sí quiero Que nos pasemos Más de dos minutos En el aeróbico intenso Me prometes Que va a ser así Pues mano a la carga Sube Dos marchas Porque esto No es tan rápido Las tienes Agarre Y arriba Bien Siente la diferencia Una vez más Vamos Sigue Agarre agresivo Si quieres Muy bien Ven al sillín Esto es diferente Desde abajo Vamos a intentar Mantener una intensidad alta No bajes cargando No pierdas el ritmo Mi izquierda es tu derecha Siempre Sky Si lo estás haciendo bien Estás notando un error aquí Te está poniendo en un compromiso Pero estás consiguiendo lo que quieres Mantener tu frecuencia cardíaca Cerca del 85% Dime que es así Ya sabes Si estás por debajo Mete una marcha más Si estás a tope Quita una Y amplía tu agarre Manos Arriba Agarre agresivo 50 segundos Vamos El peso del cuerpo Ahora nos ayuda A no llegar al límite Mantenernos en un nivel Alto Pero sin estar en el límite Porque todavía Tenemos retos por delante Vamos 30 segundos Aguanta el tipo 15 segundos Wow Lo tenemos 8 7 6 5 4 3 2 1 Siguiente Ya sabes lo que viene Recuperarse Respirar Bajar una marcha Solo una Yo creo que más No te va a hacer falta Y electro swing Vamos a por el quinto intervalo Haz lo que sea Lo que necesites Pero en dos minutos Te veo ahí Hilo conductor Ritmo Fácil Quizá todavía estés bajando pulsaciones de nuevo Ya sabes No me importa ser pesado Diciéndote esto Pero sé muy consciente Tanto si llevas pulsómetro Como si te guías por las sensaciones De que no estás cayendo en el reposo De que sigues quemando Y así Acumulamos más de 40 minutos De ejercicio aeróbico Si lo conseguimos Habrá una quema de grasa real Si estamos siempre cayendo Por debajo de este intervalo No te lo puedo asegurar Y ya sabes En este minuto Te doy la opción De seguir sentado Sentada Si crees que estás Cuidando De los objetivos O de levantarte Si no te vas a pasar Y gastar la energía Que necesitas para después Y en 30 segundos Volveremos a provocar el cambio Chicos, chicas Vamos Yo voy al sillín Respiro hondo Y prepárate Porque este quinto intervalo Es más rápido Que el anterior 75 RPM Podrías no tocar la resistencia Y llegar a ese nivel Solo por velocidad Y por acumulación de fatiga Pero Si eres mínimamente experimentado En esta actividad O si estás fuerte en general Súbele una marcha Ya te digo No es obligatorio Depende de cada uno Yo le he puesto una Trato Desde el sillín Una vez más De cebar un poquito Mi esfuerzo Manos Y arriba Fíjate Se ralentiza un poquito Pero ojo Se acelera Agarre de ataque Vámonos Casi dos minutos En los que quiero Verlos a todos y todas En un nivel alto de verdad No al máximo Pero casi Vamos Mantente Vamos Minuto y medio Trata de mantener el cuerpo Atrás No lo menees demasiado No te eches ni a manillar No cargues tus articulaciones Vamos Sigue Fíjate Es lo mismo Es como si hubiéramos Cambiado el canal Pero es lo mismo Sigue Aguanta el tipo Parabam Pam Wuhu 40 segundos Tú puedes 30 Vamos Somos fuertes 20 20 Hop 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 8 7 6 Muy bien Uff Sillín Fantástico Llevamos 5 de 6 Enhorabuena Porque tenemos por delante El último intervalo El último reto Así que Ya por última vez Te puedo decir Adquiere un ritmo ligero De recuperación activa Es importante De hidratarse Pequeños tragos Con frecuencia Mejor que todo De golpe al final Quizá Tu energía Lo notes Y lo haces así Y mira ¿Cómo estás ahora? ¿Mejor? ¿Qué porcentaje de batería te queda? Con que te quede un 5% Ya podrás darlo todo En el último intervalo Y viene 10 segundos Chicos, chicas ¿Estáis preparados? Para que hagamos el último esfuerzo de hoy Venga, que no queda nada Acelera Y vuelve a decidir Igual que ha pasado en el intervalo anterior Si aprietas una marcha más en tu bici o no Manos Agarre Y arriba 75 RPM Como antes Trata de mantener la cadera atrás Dos minutos Agarre de ataque Vamos Siglo Mantente atrás Aunque duela un poco aquí Vamos Minuto y medio Dale Sigue Lo estás consiguiendo Un minuto Un minuto Te separa De la satisfacción Vamos Sigue 45 segundos Qué poquito Espero Que esto esté Arriba Estás luchando contra la fatiga Pues 30 segundos Y lo tenemos Sigue Vamos 20 Chicos, chicas 10 segundos Lo tenemos Lo hemos conseguido 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fantástico Enhorabuena Vamos a acabar la sesión En 3 minutos Lo más difícil lo hemos pasado Vamos a escuchar sonidos Como de marcha triunfal Para decir Sí Sí Voy a hacer 3 minutos más Pero A un ritmo Entremedio Y moderado Vigila tu voz Consistente Esto cae a un nivel o 2 Te empiezas a sentir bien Wow Pero eh No abandonas el ritmo Porque quiero que Vayamos arriba A celebrar Que hemos superado La sesión Sube Wow Fantástico Ya no te cuesta mucho esto Casi nos vale De vuelta la calma O al menos Para no acabar Dale en seco Sube un poquito la espalda Un minuto y medio Estás saboreando Ya Esa satisfacción Un, dos Un, dos Muy bien Último minuto Acumulando Un minuto más En nuestra zona aeróbica De quema de calorías Bien Lo tenemos 30 segundos Chicos Chicas Nos vamos al siguiente Sigue unos segundos más No quites aún la carga Sé consciente De tus sensaciones Y día hasta aquí Al entrenamiento de hoy Fuera resistencia Enhorabuena Buen Entrenamiento Estoy seguro De que todos y todas Habéis cumplido Con cada uno De los intervalos Y su exigencia Particular Wow Me ganamos unos segundos más Ya sin carga O con muy poca Y ahora sí Que he insistido bastante Pero ahora sí Vamos a dejar caer Las pulsaciones Hasta el reposo Mientras estiramos Redondea la espalda Y estira antebrazos Muñecas Dedos Atrás Abre pecho Estira hombros Y vamos bajando el ritmo Pon la espalda recta Estira un poco el cuello Al otro lado Vamos parando Muy bien Frena la bici Saca los pies de los pedales Sacude musculatura Antes de bajar Y aprovechamos la base de la bici Quiero que lo hagamos así Aprovecha los elementos De la base de la bici Y para estirar gemelos Punta del pie en alto El otro pie Qué bien se siente uno, eh Chicos, chicas Espero que sea la primera De muchas sesiones juntos Y ya sabéis Talón atrás Si queréis Pedalear Sin la voz Si queréis la música Aparte En MP3 Escuchad en los links Podéis obtener mis sesiones Y utilizarlas libremente Para vuestro entrenamiento O para vuestro grupo En vuestro centro deportivo Es una opción Es una opción Muy, muy, muy económica Y original Estira el cuerpo arriba Tiras el aire Y chicos, chicas Enhorabuena Buen entrenamiento Que descanséis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!